Con 12 años, presté juramento. Y abandoné mi hogar y a mi familia. Con 16, vi morir a mi maestro. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día, me convertí en un cruzado. Blindado por la fe, motivado por el deber, y decidido a matar a los enemigos de Zacarun. Juré vivir y morir como un cruzado. Ahora, la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Y yo, agudo. La estrella caída está cerca, pero la muerte también. Saludos. Soy un cruzado de la fe, Zacarun. Y vi una estrella caer sobre esta ciudad. Cayó en la antigua catedral. Solo sobrevivió una persona, Lía. Habla con ella. Capitán Ranford, tienen más muertos. No abriremos las puertas hasta acabar con ellos. La luz me vendió. Nunca había visto a nadie luchar así. ¡Guardias, abrid las fuerzas! Encontrarás a Lía en la taberna del Cordero Sacrificado. Los Zacarun han caído en desgracia. ¿Eres Lía? Me han dicho que sobreviviste a la estrella caída. Sí, pero mi tío de Carcaín acabó en las profundidades de la vieja catedral. Lo busqué, pero los muertos ya empezaban a revivir. Volví para reunir a la milicia, pero... ¡Cuidado, los heridos se transforman! Esto acabará con el negocio. Los muertos acabarán con nosotros si no hacemos algo. ¿Algo como volver a matarlos? De eso me puedo cargar yo. Gracias. Habla con el Capitán Ranford en la puerta. Te dirá lo que hay que hacer. Prometí a Marco que le protegería. Estoy aquí para ayudar. ¿Cómo acabamos con los muertos? Admiro tu valor, pero los muertos masacraron al Capitán Daltin y a la milicia. Soy el único superviviente. Ten fe, Capitán. Ten fe. Bien, te he visto luchar. Ataca a las Madres Desgraciadas y a su reina. Son las que vomitan esos... Horrores. Se están atacando... Poner del la tele. He visto el puente. Las Y cub будут no perder bien. Perdida. De una vez... Abrir. Porfrimento. Me gustó la palabra. peladas bien. Sol forwa. Debida. Espírité. Se grita la palabra. Extrat Guard. Segu va. Subtité común. Son. ¡Mira! ¡Es una de las madres desgraciadas! ¡Hay más en la ruina siguiendo el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una de las madres desgraciadas! ¡Eso debería ralentizar los ataques! ¡La antigua Tristán! ¡El mismo diablo pisó este suelo! ¡Gracias por tu ayuda! ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar a su tío Es valiente. Con ayuda incluso podría llegar a salvar a su tío Vamos a buscar a tu tío, Lía Antes habrá que abrir la catedral. Los guardias la cerraron antes de la emboscada Ranfor me dijo que retrocedieron hasta la cabaña de Adria. La llave tiene que estar allí Deja que abra la puerta Adria era mi madre, pero no sé gran cosa sobre ella. Murió cuando yo era muy joven Me crió el tío Deckard ¿Y tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero que cayó cuando los demonios atacaron Tristán Mira, un sótomo... Aquí ya, secretos oscuros La gente decía que era una bruja, pero yo nunca lo creí He encontrado la llave y el diario de mi madre. Resulta inquietante Debo averiguar algo más sobre ella, pero puede esperar Antes hay que encontrar al tío Deckard Iré yo Tú quédate y averigua lo que puedas Gracias Nada me vino a verme anoche Ya suponía que era lo que atormentaba su corazón Pratico y consolado Pero sé que donde quiera que vaya, el infierno seguirá sus pasos Las sombras vuelven a cernirse sobre Tristán Pero como Aidan, ya no estaré cuando caigan La catedral ya está Ahí dentro, señor Están La catedral ya está La estrella está cerca Ayúdame... está dentro de mí... dentro de mí... ¡Dentro de mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentro de mí! ¡Gracias! 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 ¡Esbirros inmundos! ¡Atrás! ¡Atrás! Espero que aguante este saliente. ¿El Rey Esqueleto? ¡El poder de la Estrella Caída me despertó! ¡Y pronto todos surgiréis como yo he surgido! ¡Guardias! ¡Traedme sus huesos! ¡Gracias! 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 ¡Ya hay Carcaín! ¡Volvente a la tumba! Gracias, pero ¿por qué te has arriesgado por mí? Tu sobrina me pidió que te encontrara Y acepté Es maravilloso saber que Lía está bien Temía lo peor Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas Tenemos que hablar de la estrella caída Volvamos a Tristan He rescatado al sabio Y he sabido que un ser llamado el Rey Esqueleto Se interpone entre la estrella ello Pero no por mucho tiempo